en vivo para Rumores de Pobajó, para la Mega Radio por la 94.1 estamos en todas las plataformas digitales, después van a poder ver obviamente el video en todas nuestras redes sociales tanto de Rumores de Pobajó como de Taquito y Gambetta, también en nuestro canal de Youtube así que, bueno, le damos la bienvenida, primero que nada muchísimas gracias agradecemos que te hayas tomado un ratito para poder venir y charlar con nosotros y bueno que nos cuentes un poco sobre la liga legendaria que ya comenzó anoche bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por estar buen día Vicente, muchísimas gracias por la invitación, gracias a vos por estar presente por estar ayer concurriendo a la presentación de lo que fue la liga legendaria de fútbol en su segunda edición, por suerte muy contento con muchas ganas de comenzar ya este sábado que después de tanto tiempo volvemos a las canchas como todos los futboleros queremos, así que una alegría enorme bueno, recién hablábamos que es la segunda edición tuviste la primera con mucho éxito la segunda se tuvo que interrumpir por el tema pandemia y recién se va a dar ahora ¿cómo transitaste ese periodo, no? sin fútbol, como le ha pasado a todos los amantes de la pelota muy mal, muy mal la verdad que el deporte fue el que más se perjudicó en el parate de la pandemia fue lo último que se pudo habilitar no fue para nada fácil, si bien por ahí la incertidumbre es lo que más pesa de no saber cuándo se va a volver a comenzar y eso uno por dentro lo angustiaba de mi parte la pasé muy mal había días que no me daban ganas ni de prender la luz pero bueno, ya pasó esto sirve también como para dar más fuerza de estar convencido de lo que uno quiere de pelear por sus sueños, por sus proyectos y bueno, ahora habíamos arrancado en su momento en el 2019 con una idea simple, bien desarrollada por ahí habíamos creado una novedad para la gente de acá en el ámbito local en Pebojo y alrededor también y bueno, salió bien habíamos arrancado con 16 equipos cosa que era un desafío importante y bueno, ahora con el tema cuando quisimos arrancar la segunda edición allá por el 2020 bueno, agarró el tema de la pandemia y quedamos lejos de las canchas a su vez, en ese periodo quisimos seguir trabajando nos metimos con una organización de Tandil Copa Nacional de Campeones y bueno, tuvimos la suerte de que los chicos a Campos de Bojo se sumaran y metimos tres equipos en el nacional tanto Fútbol 8 Fútbol 11 el equipo del JT Inventaria que había salido campeón en nuestra liga en su primera edición y un equipo de veteranos así que también una experiencia enorme y bueno, ahora ya contento mucho más relajado que se pudo dar la segunda edición con 16 equipos tuvimos que volver a repetir que se entienda que por falta de espacio y tiempo quedaron equipos afuera quedaron equipos afuera pido mil disculpas a aquellos chicos que lamentablemente le tuvimos que decir que no porque bueno cuestión de tiempo y espacio nada más ¿y cómo resolvieron quién quedaba afuera? ¿a mediante un sorteo o por orden de inscripción? le dábamos prioridad a los equipos que habían participado en la primera edición y bueno después ya era orden de llegada orden de llegada perfecto contame un poco Mica sobre el desarrollo en sí de la competencia bueno, 16 equipos ¿cómo está conformado? ¿cómo se va a jugar? se va a jugar con dos zonas de ocho se van a clasificar los primeros cuatro a copa de oro los últimos cuatro que serían el séptimo hasta el perdón del quinto al octavo a copa de plata después se ponían los mata-mata digamos el mano-a-mano cuarto, cero y final el primero enfrentará el cuarto el segundo al tercero y bueno la otra copa sexto con octavo quinto con octavo y séptimo con el sexto perfecto bueno de la copa oro que son los que van que mejor van a andar en el clasificatorio quien sale campeón ¿cómo se va a definir? ¿cuáles son los premios? bueno el campeón va a jugar un regional de copa nacional de campeones eso se elegirá el equipo elegirá que es regional competir porque ellos tienen ¿ah? ¿podrían optar? a pesar de que solamente era Tandil no, no, no la organización de Tandil pero es tan grande la movida que se hacen regionales primero para clasificarse ¿está bien? perfecto ¿qué pasa? tema pandemia regionales un poco más reducido tiene que ser no, los regionales tuvieron que suspender por el tema de la pandemia como habían habilitado en su momento en diciembre el tema turístico bueno, ellos engancharon por ese lado la organización que viene laburando hace muchísimos años directamente metieron en el nacional entonces, bueno pudimos clasificarnos directamente ¿no? porque la liga legendaria tiene una plaza ya ahí adentro entonces nada se lo dimos al equipo que quería participar entonces por este lado ahora es con regionales provinciales y después nacionales o sea tenés que llegar tenés que llegar tenés que llegar obviamente así que bueno es la línea que nosotros queremos que sea fútbol con amigos de ir a jugar un fin de semana se juega el nacional se juega un viernes sábado y domingo se corta ¿entendés? entonces va un fin de semana a un tal lugar puede ser Villagesse puede ser Mar del Plata puede llegar a ser acá nomás entre que lado que es Lobos Junín hay muchas sedes muchas sedes muchas sedes lo hace un fin de semana con el equipo que clasifique el equipo ganador llega allá un fin de semana puede ser un fútbol 5 un fútbol 8 un fútbol 11 eso depende del equipo que quiera participar así que bueno nada es por esta línea que sea fútbol ganadero perfecto perfecto y bueno tengo entendido que hay premio también para los que van a la Copa de Plata digamos los que peor andan en el clasificatorio también definen un ganador de la rueda de perdedores digamos porque hay premio el premio sería obviamente volver a participar a la liga como una invitación un cupo asegurado a la siguiente edición obviamente después tener los premios individuales la figura la vallamera vencida el goleador obviamente copas medallas así que bueno ¿es fútbol 11? fútbol 9 ah fútbol 9 es 1 al arco y 8 al centro en cancha de 70 de largo 50 de ancho y arco desde fútbol 11 digamos hay un buen promedio de goles así que divertido un poquito más grande que si si es un poquito más reducido a la cancha de fútbol 11 obvio y nada hay lindo gol lindo fútbol la parte así que bueno también a la gente que está interesada en venir que se sume no cobramos entrada ¿dónde se va a jugar? en deportivo al lado del cementerio se ingresa por el sector detrás del predio que sería donde da el portón a la cancha de hockey municipal que se entra por ahí repito no se va a cobrar la entrada así que se traigan el mate va a haber servicio cantina igual a cargo de quien está de la organización la manejaba mi vieja imaginate es todo un proyecto familiar así que nada bueno pero está bueno está lindo además es otra actividad que tiene por ahí la gente de Pebo Hub para los fines de semana ahora que se está abriendo todo que se puede empezar a salir y demás tener otro evento asegurado porque no es una edición es una vez va a ser varios fines de semana así que eso va a estar bueno también claramente imaginate que son 8 equipos para clasificarse tener 7 fines de semana para saber quién clasifica después jugar los cuartos de finales que serían 8 fines de semana más semifinal y final serían en total 10 fines de semana 10 fines de semana es la hora y si el tiempo acompaña también si el tiempo acompaña también encima da lluvia ahora el sábado así que este sábado dan agua estamos rezando para que no llueva ya hay algunos que tienen la mania de clavar el cuchillo en la tierra y hacer cruces de sal está esa costumbre está bien Mica contame un poco sobre el reglamento en que se basan se descarga un reglamento de AFA lo van tirando al tuntún como es te digo el tema de las sanciones las tarjetas los cambios el tiempo de juego si bueno el tiempo de juego íbamos a hacerlo bien amateur íbamos a hacer 45-45 no se justifica mediante mediante digamos mediante a lo que se puede ver en otros torneos se juegan entre 25 y 30 minutos nosotros lo queremos incorporar como si fuera un turno viste en la semana porque está apuntado a esa clase de público entonces se jugarían 30 minutos en el primer tiempo y 30 minutos en el segundo tiempo y hay un descanso de 5 minutos sin adición sin adición 30 y 30 como el hockey suena a chicharro y termina no se para el tiempo nada el tema meter a todo alcanza pelota cosa que el juego sea tan dinámico va a haber 3 movimientos por tiempo si cosa que para los cambios para los cambios claramente 3 por tiempo claro la idea que salgan rápido entren y salgan rápido el cambio ilimitado el cambio ilimitado el que sale puede volver a entrar puede volver a entrar siempre y cuando respetando los 3 movimientos y en un movimiento pueden sacar 5 jugadores o ingresar 5 se acumulan los movimientos o sea si yo hago 2 movimientos en el primer tiempo ese tercero que no se lo puedo utilizar en el segundo no son acumulativos 3 y 3 si los usas bien si no los perdes claro y en el entretiempo puede hacer los movimientos que vos quieras digamos los cambios y no cuentan el movimiento perfecto perfecto bueno contando un poco que esas señores tuviste anoche porque anoche estaba lleno había mucha concurrencia creo que le faltaban unos 2 equipos nada más si la verdad que si un equipo no pudo ir la idea era que vayan los delegados para hacerlo un poquito más reducido pero bueno siempre se quiere sumar y bueno nada daba el espacio igual para meter más gente pero la idea era que sea más como más privado también pero bueno no salió lindo salió lindo la verdad muy contento en el momento estaba viste con mucha ansiedad y cosquillo ese de otra vez otra vez está sucediendo me entendés después de tanto tiempo de tragar ronca de estar encerrado en casa porque yo toda la vida estoy en una cancha de fútbol que me conoce soy así no me va a encontrar un fin de semana en mi casa limpia me encontré en una cancha es así si si así que bueno contento la verdad los pibes los delegados estuvieron al pie de la letra en cada cosa que se les pide porque lo queremos hacer serio y ellos son el eslabón fundamental para que la liga sea serio si bien es amateur pero para que salga para que salga lindo para que salga prolijo se necesitan ciertas cosas para para que se cumplan y que eso tenga buen efecto no? de de buena de que sea buen buen torneo viste y los chicos la verdad quieren eso quieren eso ya se noto que ya es distinto uno lo hace le hace llegar viste la verdad hemos tenido muy muy buenos puntos buenos y es por eso también que nos largamos a hacer la segunda edición y y ya especulando con esta de que sea algo anual o sea que esté todos los años eh al ser 10 fines de semana ¿tienen la idea de por ahí hacer más de un torneo al año? si si la verdad a ver esto que nosotros queremos agrandar la familia digamos la familia ¿no? la familia legendaria porque nosotros queremos crear un sentido de pertenencia es sumar a la mujer sí o sí que le vamos a meter fútbol femenino que ellas también sean parte que hay grupos de chicas que se juntan a jugar el fin de semana y ojalá que nosotros eso lo podamos cumplir lo más rápido lo antes posible porque como te digo viste falta tiempo falta espacio y ir acomodando ya el calendario anual como vos decís y obviamente la categoría libre sería la categoría fuerte de nuestra liga ¿no? pero es sumar también la categoría de veteranos y bueno por ahí no se termina un torneo de categoría libre dar un interín para que los equipos de la categoría libre se vayan preparando para la otra edición y metemos ahí en intermedio una categoría de fútbol senior bueno entonces expandir el calendario y ahí estás cubriendo claro pero bueno esto requiere también experiencia hicimos solo torneo como vuelvo a repetir solamente en el 2019 y duraron 10 fines de semana pero bueno esto va a ir paso a paso viste como dijo Mostaza vamos a ir creciendo vamos a ir buscando las cosas buenas y nos vamos a ir acoplando a los equipos y al torneo que vamos a ir organizando anoche noté mucha exclusividad de parte de todos los jugadores ¿no? de los delegados de los que estaban presentes en el lugar y se hizo la típica presentación de camisetas ¿eso surgió anoche o ya se hizo la edición anterior también? se había hecho ya en la presentación anterior también muy bueno eso me llena de orgullo porque los chicos ya me entendí van con esa predisposición le encanta le encanta ellos también quieren mostrarse y nosotros a ver tiramos la idea y ellos si dale vamos para adelante y nada sentimos que a ver dentro esto siempre lo digo siempre entre casa ¿no? que no la siento mía la liga sino al contrario la liga es de ellos uno la cranea un poco pero después van surgiendo cosas que ellos mismos te piden che mirá el tema de los cambios por ahí hay que sacar ¿entendés? porque en un momento se jugaban con 5 cambios vos entrabas y después no podías salir por él salías y después no podías ingresar perdón dije el rey y claro después nosotros manejamos con reuniones todos los miércoles en casa en el galas de casa y es como la AFA la sede de verdad te juro por dios es como la AFA y la sede de la liga de general y ahí van sujetos a cosas se van modificando porque esto es lo que tiene el fútbol amateur ¿no? de ir improvisando porque por ahí a veces también no sé te falta un árbitro el fin de semana y capaz que lo tengo que dirigir yo cosas viste que se pueden dar en contra previo a las competencias y tienen que estar ante la letra para cumplir ¿quién te ayuda en todo este armado? enoche estaba tu hermano ahí compartiendo con vos la reunión estaba tu vieja también sí en la entrecasa esa reunión ¿quiénes son digamos los directivos de la liga? mi vieja y mi hermano yo manejan todo de ahí sí tiro y ellos me dicen ¿está bien? sí sí le meto y ahí se va resolviendo cualquier otro punto y después va resolviendo cosas sí obviamente después tienen allegados mi familia es muy funera después el tío ha trabajado mucho tiempo en River y bueno nada consulto con ellos siempre tengo un consejito claro un consejito uno también se codea con otras organizaciones tanto del lado del de Cava del lado del interior con esta misma organización de Tandil viste uno va bajando también la línea de ellos y pero nada yo cuando quise largar este tema del torneo ya lo tenía bien pensado lo que quería ya lo iba consultando y yo dije esto es así vi otras cosas por ahí totalmente diferentes y dice ah bueno puede ser así también o no pero nada lo fui formando lo fui formando moldeando también y nada a ver no fue de un día para otro esto yo estaba trabajando ya en Chivilcoy estaba como jugador y técnico y cuando me decidí volver a Pehuajó dije bueno me vuelvo en un proyecto me venía a dedo los fines de semana que quedaba muy libre y nada acá aprovechaba hablar con los predios aprovechaba hablar con los árbitros y bueno ya lo tenía casi armado en la cara esa después era proyectarlo en el lápiz y después en el boca a boca el boca a boca el boca a boca escúchame a quien va dirigida a que tipo de jugador va dirigida esta liga va dirigida para aquellos chicos primero el principal para los que no tienen un lugar en un club por tema de laburo o por tema de condiciones también porque siempre está el que te traen el jugador de afuera y por ahí queda uno relegado ¿no? a uno siempre le ha pasado también está para aquellos chicos que por ahí nunca jugaron en un club pero se juntan los fines de semana con amigos con amigos en la semana un turno y nada hay muchos chicos que no han jugado nunca en un club y están recontra enloquecidos y están recontra enchufados y la verdad eso digamos es un puntito que se pone a favor porque es uno los requisitos que uno quiere cumplir con este tema de torneo y si alguna de las listas presenta a jugadores que participan en la liga pehuajense de primera edición ¿se puede? se puede hasta un cierto límite que es el límite que son dos cupos digamos o sea sea liga claro sea liga de pehuajó o liga de afuera digamos lo que sea liga de federadas son dos cupos nada más perfecto dos cupos o sea de los 16 equipos cada uno puede tener dos equipos puede tener dos escúchame la planilla con cuántos jugadores se llena? con mínimo de 14 en la lista de buena fe y un máximo de 18 máximo de 18 está viendo los cambios libres entonces también lo sé porque si es fútbol 9 me dijiste que por ahí la idea también claro por ahí hay chicos obviamente el grupo de 2 de primera siempre pensándolo que en un grupo de amigos son 7 1 o 2 te juegan en primera entonces lo dejamos por ese lado viste y después con el tema de 18 como máximo hay 2 o 3 por ahí que no van el fin de semana porque laburan laburan o viajan o tienen algún problema de familia que se yo equis motivos entonces lo extendemos también a la planilla como para que no sé el día de mañana pase algo tengan recambio ahí en el banquillo está bien está bien durante la jornada el sábado ¿qué rol cumplís? ¿dónde estás? obvio que estás ahí pero que estás dirigiendo el partido estás en la cantina estás en la entrada no no estoy ahí en la línea la línea estoy mirando mirando expectante 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 se me atrapó la vez estoy ahí digamos hay que buscar la pelota voy a buscar la pelota estoy a full a full miro quien entra viste me quedo a charlar le pregunto como asistieron a los chicos por ahí que sea muy lesionado está encima de ellos contamos con un seguro viste que eso es fundamental en el primer torneo se había lesionado un pibe de paso que justamente era el equipo de paso y nada a ver se había se había caído un rival encima y bueno tuvo una quebradura sí quebradura Steve Peronet imaginate lo que fue y nada el pibe recontra agradecido con el seguro que le había cubrido todo todo hasta el tique de la nata kinesiología todo todo así que bueno eso es importante eso es muy importante era el miedo ¿no? el miedo de uno de que esto pasa de que esto pasa así o así y bueno tener ya un apoyo viste o algo que se pueda sentir más seguro porque a veces esa plata no la tenés y gastarla viste en médicos es un bajón y bueno nada la verdad que eso también es un punto fundamental y lo teníamos recontra en cuenta cuando iniciamos es esto ¿nunca pensaste el lado de formar parte de algunos de los equipos también? o simplemente de la organización? no vos sabés que ni me lo preguntes ni me lo preguntes tengo muchas ganas de jugarlo ¿y por qué no? porque mira si ahora si podemos meter más gente por ahí si me me gustaría jugarlo más que nada también por el sentido de que para el que hace pizza el que hace pizza la prueba entonces vos decís te va a dar cuenta en dónde qué punto falta ¿me entiendes? yo para darme cuenta lo tengo que jugar al terner lo tengo que jugar y a su beco obviamente como jugador también lo quiero jugar sí sí me da una gana pero los pibos vos estás mirando vos tenés una gana de trabajar con la cabeza viste se te quedan las babas me pasó me pasó un tardí fui con los chicos de JT Indumentaria a firmar los partidos para darle una mano viste y y hacían la entrada de Ancalo al arquero imaginate querés tirar la camarita ahí le hacían la entrada de Ancalo para apatear un poco así bueno la idea es la idea de mañana para ir al próximo torneo para ir jugando sí escuchame Mica ¿qué gasto lleva la organización de este torneo? porque obviamente bueno invertir para el servicio de cantina es una inversión inicial que después la va a ir recuperando con el correo de los sábados ¿no? el tema de las pelotas los trofeos los árbitros ¿qué gasto conlleva todo esto? y esto es a ver es una suma de todo vos cada cosa que pongas dentro del predio es gastos obviamente nosotros manejamos con inscripciones y después bueno obviamente se cobra un turno a los jugadores en los partidos y ahí bueno ahí sale digamos lo que sería la parte de los aranceles que va para el deportivo que pagamos el predio para los árbitros para las ambulancias pero si no lleva muchos gastos obviamente eso se lo pasamos a los jugadores y nada a ver y hacerlo lo más reducido posible para que sean todos parte de la movida el tema de los árbitros ¿ponés árbitros de la liga? ¿cómo lo organizas? de la liga si de la liga Fabricio Lucas y Ortiz ahora bueno no sé qué manejar con el tema de los árbitros es un tema ahora medio dudoso de que hay poca gente para dirigir a la liga es un ítem que bueno que no depende de nosotros sino de ellos y la verdad nosotros queremos ver pongamos quien pongamos obviamente nosotros queremos que sepa el reglamento que sepa conducir 18 tipos corriendo atrás de una pelota que todos piensan diferente todos tienen emociones diferentes todos quieren ganar pero nada a ver el que dirija lo va a hacer lo mejor posible se van a equivocar como todos y no subestimar ponerle porque sea amateur no subestimar no entender a los pibes al contrario que se lo tomen muy serio así que bueno pongamos a quien pongamos hasta ahora son Fabricio Ortiz Fabricio y Ortiz perdón y el negro Ortiz así que bueno pero tranquilo viste es una parte fundamental igual es el tema de los árbitros pero la predisposición tiene que estar también con el tema de los jugadores que haya respeto que haya respeto entre los compañeros y los rivales que el lunes hay que elaborar todo también viste y aparte te sigues cruzando la semana va a la panadería al super y te cruzas con todos los chicos a ver nosotros en ese sentido lo que es la falta de respeto lo que sería la agresión no lo permitimos acá adentro no damos el brazo a torcer se toma la decisión adecuada para que el torneo tenga su mejor desarrollo posible que también las malas palabras la gente nosotros queremos que vaya la familia las madres los padres los hijos y por ahí queda feo cualquier barbaridad sabiendo que están las familias claro queda mal venga escuchame ¿estás jugando en algún club orano? no 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 dejé de jugar en el 2019 decidiste dejar el fútbol decidí decidí ¿por qué contigo? no porque quería me quería meter de lleno en esto después bueno el tema de la pandemia pero juego los sábados voy a jugar me invitan a un turno hoy no fallo nunca en ese sentido llueve truene horas si si para comer asado y a jugar fútbol no faltas nunca no faltas nunca no faltas nunca escuchame ¿y tenés pensado volver o ya te pensás dedicar estrictamente a esto y ir afianzando tu proyecto ¿no? como organizador de estos eventos si me quiero afianzar esto el fútbol si bien acá la liga cojó también amateur pero también requiere cierto compromiso con el club de entrenarse de cuidarse de estar bien físicamente es todo una preparación que lleva una liga que no es nada fácil debe estar bien mentalmente digamos psicológicamente emocionalmente y que se yo prefiero gastar esa energía en la en lo que uno hace y bueno si el día de mañana puede estar la posibilidad de jugar jugaré pero creo que ya está me parece si juego lo lo digo acá creo que cualquiera lo tiene lo ponemos como frase como frase para la nota bueno mica impecable realmente impecable muchísimas gracias que hayas venido y para el final te dejo que me cuentes si bien tus proyectos más o menos ya los contaste ya los tenemos que esperas de acá a un futuro quizás que yo organizar una comisión más gente que pueda laburar a tu lado para hacerlo más grande esto más importante más conocido que por el día de mañana puede venir equipo de afuera no digo acá del partido equipo de afuera que sea un torneo importante y por qué no que uno de los premios sea al revés de que ganadores de otro lado quieran venir a competir acá si si la verdad que a ver uno se pone a pensar y bueno pone los pies sobre la tierra y quiere que este torneo sea impecable diga regando más equipos pero a un futuro cercano o lejanos queremos que los días de mañana los regionales de copa nacional de campeones Pebojo tenga sede acá sea sede sea sede eso sería como como un punto a conseguir de acá adelante como los equipos nuestros van a jugar a Tandil van a jugar a otros lados que ellos también vengan a jugar acá que Pebojo tenga una visita importante un fin de semana y que mejor del lado del fútbol porque Pebojo es muy futbolero muy futbolero y y nada digamos meter gente futbolera acá adentro sería para mí es un sueño que hay este fin de nuevo tener el regional de la legendaria me vuelvo loco si vos no sé si tenés dimensión de lo que estás logrando igual quizás arrancó lindo se interrumpió y por eso quizás se aplacó un poco todo pero darle la oportunidad a muchos jóvenes a muchos jóvenes no solamente jóvenes porque hay gente grande también que va a disputar este torneo este darle la posibilidad como bien vos decías de que por X motivo no pueden pertenecer a un club ya sea por trabajo por familia por condiciones que lo puedan hacer acá de manera amateur pero no deja de ser una competencia no deja de tener reglamento no deja de tener sanción no deja de tener un arbitraje que va a medir el partido el servicio de cantina el público este la competitividad porque por más que vos sabés que tenés un equipo más o menos vos vas a ganar y querés ganar y querés representar la camiseta que te estás poniendo de la mejor manera te pusiste a pensar en dimensiones en lo que estás logrando para la ciudad la verdad que no no lo pienso no lo pienso tampoco ni me lo imagino uno vive día a día uno va construyendo lo que uno quiere lo que uno quiere lograr es complicado no aparte del fútbol que haya un cierto comportamiento que hoy estamos todos locos viste a ver estamos todos locos en buen sentido de querer ganar capaz que está la mala intención y nada ir construyendo de la parte de que haya buena fe de que es un campeonato amateur que el deporte tiene un valor no es cierto que que no sé tuviste digamos de salir de lo de lo cotidiano un fin de semana vas el sábado jugar descargarte ahí pero jugando ¿me explico? jugar con el tercer tiempo de comerte un choripán con tu compañero de tomarte una coca cola unos mates lo que sea es eso pasar el día relajarse un poco ahí el domingo ya está con la familia de vuelta y el lunes arrancar laburar ¿me entendés? es eso queremos juntar eso el día de mañana también ahora hablando un poco que ahora me acuerdo es agregar algo cultural dentro de predios que no sé las bandas locales vengan a tocar no sé te digo todos los fines de semana pero uno una vez al mes está la tarde linda se llevan la guitarra y después de terminar los partidos nos quedamos hacemos fogón lo que sea y nos quedamos ahí ese día de mañana me encantaría me encantaría o un evento mini recital digamos con alguna banda local como cierre estelar ¿no? para la entrega de premios y demás eso me encantaría me encantaría bueno Mica realmente un placer tenerte acá y charles con nosotros que nos cuentes todo lo que hay dentro de esa cabeza que es genial y bueno que nos cuentes un poco también sobre el desarrollo de la competencia arranca este sábado si no llueve si no llueve ¿qué hacemos si llueve? pasamos al domingo buscamos un feriado y jugamos en Playstation no, no sé la idea es jugarlo como sea como sea si vemos que hay mucha lluvia es preferible no jugarlo y recuperar la fecha en algún feriado o en algún domingo los domingos no los queremos tocar viste porque se entiende que es familiar el domingo pero si es la parte mía yo jugaría el domingo y si no bueno se avisará con anticipación para meterlo en algún feriado bueno Mica un placer realmente un gusto muchísimas gracias que te haya tomado un ratito de tu tiempo y venís a charlar con nosotros nada el placer es mío de darme el espacio de por ahí comentar un poco de que se trata esto que que se entienda ¿no? que es fútbol amateur y que bueno que rescatamos los valores que tiene este deporte que es lo más lindo que nos puede pasar y como un argentino que digamos el fútbol se vive en la sangre y la llevamos la parte futbolera en todos lados así que bueno nada te agradezco Vicente por darme la oportunidad y muchísimas gracias por todo y bueno y te queda un minuto más para agradecer a la gente que seguramente tenés para agradecer también ¿no? que te ayudan en la organización y parte de los delegados todo lo que involucra todo esto ¿no? si si bueno ellos ya lo saben yo se lo tramito día a día le doy mi saludo a mi familia le agradezco con todo el corazón eh más que nada cuando todo estaba torcido ¿no? cuando todo este tiempo que uno la pasó mal eh nada esto es un logro de ellos que nunca me dejaron caer nunca me soltaron la mano y y bueno también le agradezco a la parte arbitral a la parte de fotografía que lucía eh le agradezco también a los delegados que los que van a participar y a los que quedaron afuera le pido mil disculpas y que se entienda se pueden acoplar a otros equipos que quizás no tengan la planicha completa ¿no? exactamente si 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 está pasando eso pero bueno viste bueno le queda ese ese gustito amargo pero bueno le pedimos perdón perdón pero bueno que se entienda ¿no? bueno y lo último eh donde podemos ir viendo el día a día de la competencia en algunas páginas o algo para termina el sábado laburé todo el día no pude ir si si donde miro los resultados bueno esto es una bomba en aplicación copa nacional de campeones se descarga en la aplicación ahora bueno a partir de las 5 de la tarde o 6 de la tarde porque ahora me toca armar el Fisture lo vamos a poner visible buscan la liga legendaria ahí y ahí van a salir el Fisture va a estar la tabla de posiciones eh los sancionados la tabla de goleadores va a estar todo cargado ahí así que bien completo bien armado si si están los planteles cargados voy a querer chumear al rival a ver quién juega y están todos ahí así que nada eso para un para un colorcito y también para nosotros también porque nosotros en la en minuto a minuto en los partidos vos apretas el botoncito y ya le das el gol al equipo en cambio nosotros en el torneo pasado era con planillas era todo mucho más viste mucho más de papel eh no se se marcaban 58 goles bueno en una fecha literalmente y vos ibas el domingo recién a pasarlo en limpio y el lunes lo cargamos en la en instagram con el instagram en el enfeu imagínate un laburo barra en el enfeu también como están como el la legendaria liga de fútbol amateur tanto en instagram como en facebook así que nada sería todo eso no porque además si si el 9 te ha iluminado te mete 7 goles en un partido que se no te alcanza la planilla no te alcanza la planilla es como el truco le tiene que hacer la rayita viste bueno mica un placer creo que contaste todo el desarrollo como se va a dar la competencia y un montón de cosas más así que bueno eh muchísimas gracias por haber venido no gracias a vos Vicente muchísimas gracias a todos y saludos bueno muy bien ahí lo tenían ustedes entonces a Micael eh la mente maestra de todo este evento que se va a empezar a desarrollar a partir de este próximo sábado acá faltan 3 días nada más y para que comience una nueva edición de la liga legendaria y la vas a vivir obviamente a través de taquito y gambeta eh si te gustó el videito este eh no olvides de suscribirte buscar la campanita danos me gusta dejarnos tu comentario en todas nuestras redes sociales de taquito y gambeta va a estar para que lo puedas ver y te puedas enterar eh y por ahí porque no te puedas sumar y para una próxima edición también participar de la liga legendaria